Baja California Sur produce más de 5.600 toneladas de carne de bovino al año con los más altos estándares de calidad, aseguró la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA. Además, moviliza unos 40.000 becerros a Baja California Norte a las áreas de engorda ubicadas en Mexicali. El estado también produce 1.400 toneladas de carne de cerdo, 900 de pollo y 650 toneladas de huevo para plato. La CEPADA dijo que respecto a embutidos, Baja California Sur genera 200 toneladas, productos que se caracterizan por ser 100% naturales, libres de sustancias que pudieran afectar la salud de los consumidores. En el Valle de Santo Domingo se encuentra un área importante de siembra de granos, maíz, trigo y sorgo forrajero para alimentar el ganado bovino, cultivos a los cuales se les puede dar valor agregado y posicionarlos en el mercado de la cadena agropecuaria. Destaca que la ganadería en el estado es extensiva. Los animales se alimentan de forma sana con el forraje que crece en los agostaderos. Se cuenta con una producción muy natural, prácticamente orgánica, por lo que se continuará impulsando la sanidad en los sectores primarios, prometió la dependencia. Subraya que a través de acciones de mejoramiento genético y el fortalecimiento del estatus sanitario, la administración busca ampliar la capacidad productiva de este sector, lo cual se deberá complementar con una mayor organización del sector productivo.